Música Hey chavales que tal como estan sean bienvenidos aqui a un nuevo video En el video de hoy vamos a pasar la copa de este 2005 Ford GT Que es copa legendaria si no es que me equivoco Y pues bueno vamos a competir y posteriormente como ya saben les traeré las mejoras piezas tuneado Que van a necesitar para pasar esta copa legendaria Y bueno vamos por el video Música 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 Bueno chavales como podemos ver ya acabamos Lo que es esta copa y vamos a ver si efectivamente es así Y como pueden ver ya se nos desbloqueó la copa de evolución Para poder ganar la versión Heritage Edition Y bueno vamos al garaje a ver el auto El auto lo tengo mejorado de la siguiente manera Como ustedes se dieron cuenta Como ustedes se dieron cuenta les va a parecer en extrema la dificultad Pero aún así se puede pasar con esta cantidad de mejoras y de piezas Ahorita les voy a mostrar las piezas que yo tengo Las piezas que yo tengo son 73 piezas de fusión y dos mejoras de nivel 6 Que vaya que me costó bastante para conseguir en este auto las mejoras más eficientes Pero si lo tenemos Vamos a visualizar cuáles son esas dos mejoras de nivel 6 Más eficientes dentro de este automóvil Y vamos para allá Ok La mejora que yo utilicé son neumáticos y chasis Pero la más eficiente es la de chasis y posteriormente la de neumáticos Como pueden ver están a tope de piezas hasta donde se le puede colocar Posteriormente este es mi tuneado Este tuneo o este tuneado lo vas a utilizar para cualquier prueba En las de sprint es todo perfecto Y en las demás pruebas ya saben Así como está en el video es como tienen que manejar el auto Y bueno creo que esto sería todo por el video de hoy Recuerda darle like, compartir y suscribirte si es que te gustó Y nos vemos hasta la próxima chavales